El 23 de abril de 1521 tuvo lugar la batalla de Villalar, decisiva en la guerra de las comunidades de Castilla. La ciudad de Cuenca se dedicaba por entonces a la manufactura de paños de la almería. En la ciudad se transformaba la lana y se producían alfombros. La capital contaba con una población de 15.000 habitantes. La diócesis de Cuenca estaba dominada por tres grandes títulos, los marqueses de Villena, Moya y Cañera. El rey también poseía el signor de varios pueblos, en calidad de maestre de la Orden de Estación. Las protestas comenzaron en 1519 en Toledo, pero se hicieron intensas en la ciudad de Castilla como Ávila, Torresillas, Valladolid, extendiéndose hasta Cuenca. El aumento de impuestos a los castellanos, unidos a las malas cosechas, con hambre y diversas epidemias que mermaban la población, conllevan al alto deprimiento. El norte de la península y el sur resisten la inflación gracias al comercio internacional. Sin embargo, la parte central de España, Castilla, sufre las consecuencias. Los talleres y comercios de Cuenca, Salamanca, Zamora, Toledo, Valladolid o Segovia, encuentran serias dificultades para sobrevivir, por lo que denuncian a la corona. Y no se atiende, los comuneros tendrían que tomar entonces la defensa del rey. El levantamiento armado de los llamados comuneros que abarcó las principales ciudades de Castilla, en la que Cuenca fue una de las provincias que prestó mayor fidelidad y apoyo al movimiento, sobre todo en la zona del Marquesado de Moro. En la capital conquense, los comuneros que se lanzaron en primera instancia, llegaron desde la pequeña ciudad de Palomero. Incluso en el actual escudo heráldico, aparece un cuartel conmemorando a los comuneros. La ciudad resistió a los ataques comuneros. La nobleza y la iglesia cuenquenses, representadas por el obispo, Carrillo y Garro, lograron rechazar una y otra vez todos los impulsos de los comuneros que querían llegar a la capital y tomarla. La capital resistió la sedia de los comuneros, hasta que consiguió acabar con la rebelión, sometiendo a los comuneros. La rebelión se inició en 1520 al sudoeste de la provincia, en la frontera con Toledo. Se extendió hacia Moya, sorprendiendo al marqués Juan de Cabrera en su palacete fortaleza de Castilla. Moya y las poblaciones aleañas se convirtieron en el foco de alzamiento de la provincia. Cerca de tres mil hombres armados se presentaron en Carvenete para asaltar el castillo. La población se posicionó frente al marqués, que se vio obligado a huir del castillo dejando tapices, oro y joyas para los asistentes. Juan de Cabrera huyó a Villora y posteriormente fuera del marquesado. Desde la capital a finales de octubre de 1520, el consejo de Cuenca ordenó a las poblaciones del marquesado de Villena que no apoyaran a los comuneros de Moya. Hecho que coincidió con la revuelta de Riquel. Los comuneros de la villa tomaron la fortaleza y se aprovisionaron de trigo y municiones e instigaron a extender la rebelión por la región. La contraofensiva real acabó con sentas guerras en Carbonellas de Guazaón que dejaron maltrecho al bando común. La ofensiva obligó al gobierno real a encargar al corregidor de Cuenca, Rodrigo de Cárdenas, a tomar mil ducados de las arcas reales y confeccionar un ejército de 800 hombres. Cárdenas tomó lugar teniente al licenciado Montal, que actuaba como joven y ejecutaba todos aquellos afines al movimiento comunero. Una vez acabada la reunión, Carbonellas sufrió la venganza del marqués de Moya. Sus habitantes se vieron obligados a trabajos forzados como esclavos y a impuestos elevados. Los vecinos de la localidad apelaron al consejo de Castilla, logrando que el marqués y sus hombres dejaran de molestar a los carveneteros y se interrugieran los trabajos forzados. Carbonellas demandó al marqués por daños 150.000 maravirías y exigió que el marquesado pudiera a convención real. Los comuneros fueron derrotados en Millalar. Varios conquenses estuvieron en la batalla. El 24 de abril, de madrugada, los jefes militares de la Junta, el segoliano Juan Bravo, el samantino Francisco Maldonado y el tolerano Juan de Patilla, son decapitados. Así concluye una rebelión que supone que el pueblo de Castilla fuera sometido por el ejército mandado por aristocracia. Que su producción de textiles de alfombra, industrias de hieles, cerrasen con orden del emperador Carlos I. Y que se exportase la materia prima desde entonces y tuviera que comprar de país productos manufacturados en el estudio. Se reinó Castilla, se reinó Cuenca para siempre. Con esta razón también influyó en el declive de la monarquía absoluta cruel. Con el apoyo incondicional de la aristocracia y del clero. Injusta decisión que se enfrentó al pueblo. ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla! ¡Viva Castilla!